¡Vamos a la ruina! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, gracias! No se sienten, no te pierdas esas palmas que suenan ¡Qué madrina! ¡Arriba esas palmas donde te lo que vas a salir! No parece buena ser, no parece buena ser ¡Vamos a tenerlo más adentro! ¡Vamos viendo, vamos a tenerlo como cantan limpia! ¡Canteo como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza! ¡Vamos dice que no se goza, que no se goza, que no se goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo vas a dejar de hacer! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se llama la parrante, cuando hay llena puedes pedirlo en todos lados! ¡Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ganando bienvenido! ¡Gracias por aceptar la invitación! Y a las 3 de tu mano vamos a cantar ¡Ahora dice! ¡Vamos, vamos al ruino! ¡Fuera y a la 1! Y a las 2 Y a las 3 De la mañana ¡Sapateando! ¡Arriba para el show! ¡Oh! ¡Ay, corazón! ¡Como el ruino en un palamar! ¡Que se te caiga por la espetua linda que me das! ¡Ay, corazón! ¡Como el ruino en un palamar! ¡Que se te caiga por la espetua linda que me das! ¡Así que dale, dale nomás! ¡Y a la mañana no te verás! ¡Es un marido no ser conmigo lo que conmigo! ¡Dale nomás! ¡Así mi casa, Argentina! ¡Ah! ¡Que tienes! ¡Que tienes! Con los ojos lindos como el sol ¡Yeah! ¡Que me miro! ¡Que me miro linda con amor! ¡Ahora vale lejos! ¡Que te tienes! ¡Es que tienes! Con los ojos lindos como el sol ¡Yeah! ¡Que me miro! ¡Que me miro linda con amor! ¡Serra tus ojos, cierra nomás! ¡Si se se espera no te gustan más! ¡Serra tus ojos, cierra nomás! Más de sembrado no me gustan más Veinticinco limones y en otra rampa Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita, venga a mi joya bar Ah, y en la huma Y a las dos, y a las tres de la mañana Navegando de jardina, que se me ha abierto la gana A la fuerza la cocina, que me acompañe tu hermana Navegando de jardina, que se me ha abierto la gana A la fuerza la cocina, que me acompañe tu hermana ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A los ojos, a los ojos, a los ojos en el brazo Y te vengo, y te vengo, y te vengo de querer A los ojos, a los ojos, a los ojos en el brazo Y te vengo, y te vengo, y te vengo de querer Morena y la palosa es así, una mañana no me has de ver Morena y la palosa es así, una mañana no me has de ver 25 limones, tiene una rama Oye atrás, manito arriba Y amanece Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una mañana y tarde de Perú a llamar ¡Adiós! Y a las tres de la mañana Dame el caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Haz la fuerza de la cosita Que me acompaña tu hermana Dame el caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Haz la fuerza de la cosita Que me acompaña tu hermana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!